Ella sabe que es atractiva, conmigo toma la iniciativa En los de la ropa casual y deportiva, en esta noche genera expectativa Dance, 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 el ambiente de la party se pone elegante Dance, 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 el baile en la disco se vuelve interesante Conmigo se conecta, sabe que conozco su pose perfecta Cae en la noche y esto comienza Una botella de ron, pa' continuar la fiesta Conmigo se conecta, sabe que conozco su pose perfecta Cae en la noche y esto comienza Una botella de ron, pa' continuar la fiesta De viernes a domingo, mi que base así cala Es una chimita con esa cara de mala Siempre está para mí, no tengo que llamarla Sensual, están sueltas Sus bailes son tendencias jitón Tiene un culo, lo más de cabrón Yo se lo toco, me mueve ese maón Baja pie, eso es tuyo Pone la misión Mueve su cuerpo sexy Eres mi baggyal Me pones crazy No te lo voy a negar Empezamos la celebration Danza de ron, pa' la mejor combi, combiné, combiné Conmigo se conecta, sabe que conozco su pose perfecta Cae en la noche y esto comienza Una botella de ron, pa' continuar la fiesta Le hablo sucio y le canta Conmigo sabe que no es santa Con su mirada me mata Con los wekenes se arrebatan Le gusta la mata Danza el Queen, es una sara Danza, danza, danza El ambiente de la party se pone elegante Danza, danza, danza El baile en la disco se vuelve interesante Oh, oh, sí, danza el King Muévete al ritmo del twerking Oh, oh, sí, danza el King Esto es Madeline, Medellín Conmigo se conecta, sabe que conozco su pose perfecta Cae en la noche y esto comienza Una botella de ron, pa' continuar la fiesta Conmigo se conecta, sabe que conozco su pose perfecta Cae en la noche y esto comienza Una botella de ron, pa' continuar la fiesta Danza, danza, danza J Menes, el general, ya manché Danza, danza, danza Dímelo guerrero, cresitao El baile en la disco se vuelve interesante Papi, papi, papi Papi, papi, papi